Y esta chilena es Para que sigan bailando Toda mi raza De Santiago, Caxlahuaca Barrio Santo Domingo Para Santa Rosa, Caxlahuaca Y ahí te voy Santa María Asunción Para la familia González Y la familia Hernández Y arriba la sierra Para el compa Ramón Y ese es mi compa Diego Ahí saludamos A la raza bailadora De Santa Catarina Noltepet Y ahí te voy Santo Reyes de Pejillo San Andrés y Utatio Báilale, báilale, báilale ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! Y ahí mandamos saludos especiales Para todos los paisanos Que se encuentran En la Unión Americana Y esto es para que lo gocen En Washington Jacky Man Vasco Y ahí te voy California ¡Huy, huy, huy, huy! De ver a toda la raza De Tennessee Hasta Alabama Y en Juarez, Mississippi ¡Eso! Oaxaca, Oaxaca Tenía que ser compa ¡Eso! Oaxaca, 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 Oaxaca ¡Eso! Oaxaca, 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 Oaxaca Gracias.